Italia siendo una de las potencias mundiales económicamente hoy están necesitando ayuda de países pequeños como Cuba y Venezuela. Está reclutando médicos para tratar de salir de la emergencia del coronavirus. Amigos, a pesar de que estos países como Venezuela y Cuba han sido azotados por los embargos de Estados Unidos, estos países siguen adelante y son capaces de solidarizarse con una potencia mundial. Aquí en México debíamos de hacer lo mismo, pedirle a la derecha que se solidarice con el presidente López Obrador, pero están usando el coronavirus para atacar a este gobierno. Vamos a ir a este video, de ahí vamos a ir a la información que dijeron los banqueros en esa convención donde estuvo el presidente López Obrador. Hay buenas noticias para los mexicanos. Hay buenas noticias para los mexicanos. Hay buenas noticias para el gobierno, de la derecha que llegará a la izquierda y a los mexicanos. Hay buenas noticias para los mexicanos y a los exvoque a la derecha. Hemos contado con el Venezuela, con la China, con Cuba. Todos estos medicos, todos estos medicos, que han dado ya un elenco de posibilidades. Yo he escrito una letra al presidente al presidente cubano y le daremos también un lugar donde andar a dormir donde poder vivir pero tenemos necesidad de las competencias de todos para vincular esta batalla cuido diciendo que cada día es siempre más complicado cada día es más difícil porque el nivel de saturación de nuestros presidios es extremadamente alto pero el sistema está reagiendo con todas las capacidades que ha con una fuerza, una eficiencia y se supuestar, quiero decir 130 personas en dos días creo que no sé en cuál estado europeo o sea sea posible y nosotros hemos individuado los puestos y los hemos transferido y esto creo que sea el señal más bonito de la capacidad de la región de Lombardía de meterla toda para vincular esta batalla Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador fue invitado a la convención bancaria en el estado de Guerrero Ahí el presidente mandó un gran mensaje a los banqueros El presidente se anota un gran triunfo para esta cuarta transformación además que beneficia a todos los mexicanos Esta noticia no la hemos escuchado en las televisoras ni en la radio ni en ningún lado Amigos, vamos a ir a la información Primero vamos a ir a una parte del video donde el presidente López Obrador dio su mensaje en Acapulco con los banqueros Shelita Martín Sí, hoy no fue un buen día para los fachos Hacen de todo con sus jaques sobre el COVID-19 Pero Andrés Manuel López Obrador no se detiene en que México avance obtuvo en convención bancaria en Acapulco y llamó a la unidad en torno a México para hacer frente a la crisis mundial AMLO estadista Ahora vamos a ir al video del presidente López Obrador una parte del mensaje que dio Empiezo con lo que al final subrayó Luis acerca de enfrentar momentos difíciles de adversidad con unidad Creo que esto es fundamental el que independientemente de nuestras diferencias concepciones manera de pensar que pongamos siempre por delante el interés general el interés de la nación que siempre pensemos en nuestro querido México en nuestra patria como decía un guerrerense extraordinario independentista Vicente Guerrero la patria es primero que siempre tengamos eso en consideración que dijeron los banqueros después de esta convención esa es la noticia importante para México y para la cuarta transformación anuncian bancos reducción del 92% de sus comisiones en el marco de la clausura del 83% convención bancaria Luis Niño de Rivera presidente de la asociación de bancos de México informó que la banca mexicana eliminará por poco más del 90% de la cantidad de comisiones bancarias que se le cobra a los clientes a más tardar en marzo del 2021 la banca está residenando la forma de cobrar comisiones de un enfoque por producto a uno de servicio dijo Niño de Rivera esto quiere decir que los bancos pasarán de tener entre 1500 y 1700 comisiones a tener entre 150 y 200 como lo ha anunciado ya Citebanks BBW Iván Norte Rivera señaló que en diciembre del 2018 los bancos contaban con un total de 28 mil 600 comisiones y a marzo de este año se cuenta con un total de 22 mil 900 por lo que el objetivo es que el próximo año solamente sean 2200 reducción el 92% amigos es una tarea que nos encargó el señor presidente López Obrador el año pasado alcanzando en 2019 un récord con 36 mil millones de dólares recibidos por más de 11 mil millones de personas México ocupa el tercer lugar en el mundo detrás de la India con 82 mil millones de dólares y de China con 70 mil millones de dólares manteniendo el precio más bajo en México de los países del G20 y eso no es todo el presidente del AABM detalló que se trabaja en otro proyecto para que en los próximos tres años se puedan cubrir los 476 municipios que tiene el país en materia de infraestructura financiera mediante una red de corresponsales bancarios hay un plan para agregar 1.505 corresponsales bancarios en los municipios que no tienen acceso a servicios financieros así es amigos el presidente lópez obrador se anota un gran triunfo para la cuarta transformación y un gran triunfo para los mexicanos en el año pasado como lo dijeron de 28.600 comisiones pasaron a 22.900 piensa reducirlas a 2200 amigos esto es un gran paso para la transformación de méxico esto es en beneficio de los mexicanos porque van a bajar el 92% más que quiere decir esto amigos que hoy cuando hagamos un trámite bancario ya nos va a costar menos esto no le gusta a los conservadores no le gusta la derecha no le gusta los fachos esto no pasa televisión amigos esto no pasan en los periódicos tradicionales periódicos impresos esto no lo verás con Carlos Marín ni con Leo Zuckerman menos con Carlos Loret de Mola ese señor se dedica a hacer noticias falsas amigos si te gustó la información ya sabes suscríbete a este canal y comparte esta información porque es un logro del presidente que todos los mexicanos tenemos que estar enterados nos vemos en el próximo video